...todavía un combate con Manuel Barreda en el peso welter frente a Olex Parconenco. Por ejemplo, un buen combate habría entre John Trecu y Barreda. Hombre, Barreda... Ahí habría un peleón, ¿eh? Peleón, pero Barreda siempre hace peleones, se hace batallas campales. Los dos van hacia adelante, los dos son guerreros. Muy parecidos. Sería una pelea de armas tomar. Bueno, pues Barreda con Olex Parconenco... ...es el siguiente combate de la noche. Seis asaltos, pesos welter. Parconenco que tiene cinco combates como profesional. Tiene... ...una victoria y cuatro derrotas. Y Juan Manuel Barreda tiene... ...seis combates como profesional. Tiene victorias, una derrota y dos combates nulos. Ya Camino del Green, situado en el pabellón municipal de los deportes de Alcalá de Henares. El gol es Parconenco para enfrentarse a Juan Manuel Barreda. ... ¡Gracias! ¡Gracias! A César Esquivel. A Francisco Guala Liagdi. Y a Javier Manzano. Al que ganó. Esa es la victoria que tiene. Gol es Parconenko. Los otros 4 combates son derrotas. Entre Agri, Aguala, Esquivel y Airapetian. Un boxeador por cierto, Airapetian. A ver si tenemos oportunidad de verle pronto. Porque ha experimentado. Una explosión. Sí, ha subido de peso. Ya lo preveíamos. Estaba de peso ligero. Preveíamos que esto hemos ido al peso de los golpes. O quizá al medio. Y es un hombre muy peligroso. Precisa mucho los golpes y boxea muy bien. Tiene el peligro de que arriesga demasiado. Y ya se ha ido al piso en dos ocasiones. Sin necesidad, por arriesgar. Pero vamos, es un maestro del boxeo. De la técnica del boxeo. Además, ha cogido, como suponíamos, potencia. Y todavía está el peso vueltas. Yo creo que se va al super vueltas. O al medio. Y ahí será ya con 23, 24 años. Donde será un boxeador. Es jovencísimo. Me parece que tiene ahora 20... 20 años. Se coloca un super vueltas en el medio. Con lo que sabe del boxeo. Con la experiencia que va a cocer. Va a ser un campeonísimo. Bueno, pues a ver si le vemos pronto. Ya tenemos sobre el Rina Olex Park con Enco. Y lo mismo decimos de Juan Manuel Barreda. Una boxeadora que... Le ha venido... Seguramente que le ha venido mal. Un parón muy grande. No boxea desde el 22 de noviembre del pasado año. Bueno, ahora parece que va a haber otra vez mucha actividad. Esperemos verle. Tuvo un año 2002 muy intenso. Sin embargo, el 2003... Ha hecho que todavía no haya peleado. Debuto frente a Ignacio Montoya en Tarragona. Con el Keito nulo. Y se fue el 11 de enero del pasado año. Después boceo en marzo. Boceo en febrero. Boceo también en marzo. En Camila Nismetana. En febrero. Frente a Zapirguen Bató. En marzo. El primero le venció Porcao en el primer asalto. Con el segundo hizo nulo. Y luego en mayo se enfrentó a Pabell Madalín. Venció a los puntos. Y en junio perdió con Spartak Chincharauli. Se me acuerdo porque le fracturó la nariz. Estaba boseando muy bien. Estaba haciendo un combate muy bueno. Iba ganando y llevó un golpe terrible en la nariz. Tuvieron que parar inmediatamente el combate. Le rompió la naiz. Hablando claramente. Tiene enfrente un hombre de mucha más envergadura. Estorridito. Estorridito. Si que está. Con Manuel Barrera. El bebé estorrido. Yo creo que está enfrente con un peso super vuelter delante. Me da la sensación de que es más alto. Si, si. Yo creo que es un peso super vuelter. Tiene aspecto de asustado. No lo sé. Vamos a ver. Bueno, no creo yo. No creo yo que se asuste. No, tú que eres muy cuidado a esto de los parecidos y los sacas. No te parece en el aspecto así de repente, vaya no me lo diría ahora, al ruso, a Karmashin. Si, si, si tiene un parecido, si, efectivamente. Tiene la constitución. Un poco cargado de hombros. La constitución muy semejante. Los brazos muy largos. Y en el rostro. Poco pelo, el pelo, si, si, si. Bueno, poco no tiene nada. Está afitado, pero quiere decir que también... Si. Aunque su cejara tendría poco. Estos eslavos son muy semejantes. Pues entramos en el primer asalto. Les Parconeco con el calzón negro. Juan Manuel Barrera con el calzón rojo. Combate de pesos vuelter a seis asaltos. Tiene aquí un difícil rival Juan Manuel Barrera. Y vamos a ver cómo le ha afectado estos nueve meses sin boxear. Tiene que vencer la envergadura. Pero va a tener que arriesgar que está muy rápido para meterse dentro. Sí, sí. Porque tiene unos brazos larguísimos Parconeco, eh. Pero larguísimos. Menudo fiel acto va a tener que pasar Barrera. Sí, no suele estar acostumbrado tampoco a pelear con gente de más envergadura porque él tiene una buena envergadura. Con rapidez. Ha entrado. Ha metido ahí dos manitas. Buena la cinta. Con las manitas pegadas al mentón. ¡Uy, cómo le ha cogido! Le ha cogido, sí. ¡Ay, cómo le ha cogido! En frío con esa mano. Se ha acabado el combate, pero está cao. Si no hay que tener la toalla. No, no, no. Hay que parar el combate. Hay que parar. Las piernas las tiene flojas, eh. Ha parado. Ha parado. Ha parado. Ha sido una derecha terrorífica. Las piernas se estaban flojeando. Ahora sí le mandó venir hacia él y ve que estaba hablando. Sí, sí. Estaba cao. No le estaban sujetando las piernas. Ha hecho bien ahí el árbitro. Me ha cogido la de contra. No, le ha cogido en frío con una mano a la contra y inapelable. Bueno, pues vaya rapidez. Visto y no visto. Bueno, le mira el doctor Favón. Esperamos que no tenga nada. No, no. Simplemente es un golpe en frío de estos que cogen en el primer asalto. Sin haber empezado ni a sudar siquiera. Y se ha acabado. No hay... No hay nada que apelar. No hay nada que apelar. Así que nada. Victoria de Juan Manuel Guerrera. Se lo pide por el público. Claro que no se ha despedido. Pues bien, que no se han despedido. Porque otras veces estos comparten que ha chido... Ha tenido que sufrir mucho. Mira cómo le ha cogido ahí. Ha sufrido siempre mucho. Yo no sé si le coge ahí en el cuello incluso. la derecha no, es una contra yo creo que le cogieron la carótida la carótida en la mandíbula como decía mi amigo Gitano Jiménez, un día le cogieron la carótida a Cotena para que me aturopa y dice, fue un golpe aquí en la horta fundió la horta con la carótida de ciencias naturales no sabía mucho bueno, no sabía ubicarla, pero sí sabía de arterias mejor que no nos examinen a los demás, por si acaso bueno, pues vamos a ver la proclamación oficial de Juan Manuel Barreda vencedor de este combate de pesos welter con el que vamos a despedir la transmisión desde aquí, desde Alcalá de Henares ¿qué impresión te llevas? pues que ha sido una velada buenísima el nivel está puesto muy alto dice el promotor que de aquí ya no baja y bueno, pues yo creo que es una velada de las que hacen los oficiales pues esperemos que no se baje el nivel en ningún momento la próxima cita la tienen todos los aficionados en Canal Plus el próximo viernes desde Leganés para ver a Javier Castillejo también tenemos a José Antonio López Bueno que pronto disfrutará el título europeo esperemos que también buen boxeo como esta noche esperemos que lo hayan disfrutado nos despedimos gracias buenos días y muy buenas noches gracias 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 Gracias.